¡Adiós, mamá! ¡Que yo te voy! ¡Susamos la pena! ¡Susamos la pena! ¡Vamos! ¡Adiós, mamá! ¡Que yo te voy! ¡Susamos la pena! ¡Adiós, mamá! ¡Que yo te voy! ¡Susamos la pena! ¡Adiós, mamá! ¡Que yo te voy! ¡Susamos la pena! ¡Adiós, mamá! ¡Que yo te voy! ¡Susamos la pena! ¡Adiós, mamá! ¡Que yo te voy! ¡Susamos la pena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!